Queridos amigos, voy a tocar un tema hoy que ya te he mencionado en un montón de oportunidades y sobre que siempre es poco hablar, es el tema del porno y los daños que causa el porno en la masturbación del adolescente. Hoy te lo voy a traer con una teoría muy importante de un biólogo que sacó por esta teoría el premio Nobel, que es la teoría del imprinting. Conrance Lorenz fue un biólogo que se preguntó por qué los patitos chiquititos siguen a la pata, a la madre pata, por todos lados por donde ella va. Y se le ocurrió la idea que era porque lo primero que veían los patitos al salir del cascarón era la imagen de la madre pata que los estaba esperando. Entonces hizo la siguiente experiencia. Sacó a la madre pata y cuando se rompía el cascarón del huevo se puso él delante durante dos o tres minutos para que la primera imagen que los patitos vieran fuera la imagen de él, de Conrance Lorenz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que por donde él iba caminando los patitos no le daban bolilla a la madre y lo seguían a él. Él explicó esto con la teoría que le permitió ganar el premio Nobel, diciendo que los patitos habían hecho imprinting, habían hecho una impresión. El cerebro de los patitos había quedado impresa la imagen de Conrance Lorenz y por eso lo seguían buscando en él protección y alivio. Fijate en el teclado de tu computadora. Vas a ver que hay una tecla que dice impresión de pantalla. Eso es lo que sucede cuando el adolescente de 11, 12, 13, 14 años está mirando porno, está viendo los movimientos frenéticos, crispados, nerviosos, está viendo el ruido y está escuchando los sonidos y está viendo como permanentemente hay una penetración salvaje de los actores, que son actores porno o drogados. Él está viendo todo eso y se masturba la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez. Y estas imágenes quedan grabadas en su vida para siempre. Él después, cada vez que va a tener relaciones sexuales, aparece en estas imágenes en su mente. Trata de tener un coito crispado, nervioso, violento, como el que vio en la imagen porno. Hizo ese imprinting, imprimió esa pantalla y el resultado es la ejaculación precoz. Hoy te quiero enseñar que hay una técnica maravillosa, hay remedios maravillosos, hay procesos y procedimientos maravillosos que yo tengo para enseñarte cómo curar ese imprinting de la ejaculación precoz. Cómo curar el imprinting del porno de una manera segura, de una manera completa. Lo primero que tenés que hacer es dejar de mirar porno. Cortarla con el porno definitivamente y la masturbación con el porno. Y después, lo más fácil de todo, contactate conmigo. Vas a ver cómo te doy las estrategias para borrar ese imprinting y crear imprintings tántricos, imprintings sanos que van a cambiar para siempre tu vida sexual.